Música Qué bueno es que estén con nosotros en esta nueva emisión de su programa Portadas Universitarias. Aquí le presentamos lo más importante que ocurre en el ámbito de las universidades del mundo. Estamos desde el Palacio Universitario de los Deportes en Ciudad Universitaria en Tegucigalpa y les damos la más cordial bienvenida. Estos son nuestros titulares. Música Universidades de Buenos Aires, Sao Pablo y Autónoma de México firman un amplio convenio, el que incluye importantes acuerdos. Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pide amplíen el presupuesto para esta institución en el 2015. Universidades del País Vasco y la Universidad Queens de Canadá llevarán a cabo un estudio sobre los 50 años después del Vaticano II. Rector de la Universidad de Costa Rica logra importantes acuerdos con tres universidades de la República Checa. Si usted quiere informarse del acontecer en las universidades del mundo, no se puede perder Portadas Universitarias. Solo en UTV. Música Iniciamos esta jornada informativa contándoles que la UCA, la Universidad de Cádiz, renueva el convenio para enfermería con Salus Infirmorum. El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y la presidenta de la Asociación Diosesana Nuestra Señora Salus Infirmorum de Cádiz Ceuta, Concepción Mejías, ha firmado un convenio en materia de colaboración académica para actualizar y reimpulsar una cooperación institucional y docente que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas, con la finalidad de garantizar la calidad en la formación de los estudiantes de enfermería y la obtención del título universitario en enfermería por la UCA. El chocolate negro mejora el flujo de sangre en las piernas. Además de sus otros beneficios, el chocolate negro también mejora la salud de arterias periféricas, el flujo de sangre en las piernas y la capacidad de caminar, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad La Sapienza de Roma y publicado en el Journal de la America Health Association. Esta enfermedad se caracteriza por arterias obstruidas o estrechadas, disminuyendo el flujo de sangre en el corazón y cerebro, estómagos, piernas y manos. Los síntomas comunes incluyen fatiga, calambres o dolor de caderas y piernas. En informaciones de las universidades de América del Sur le contamos sobre Chelista, la obra escultórica del artista Leonel Estrada, que hace parte del Museo Abierto que es la Universidad de Antioquia y fue ubicado en la plazoleta de las Artes de la Alma Mater. La escultura tiene una altura de 1.70 metros, pesa 1.5 toneladas y llegó para que la comunidad universitaria disfrute, cuide y valore estas expresiones artísticas que hoy hacen parte de la UDA. Una nueva obra llegó al Museo Abierto que es la Universidad de Antioquia. Se trata del Chelista, del artista antioqueño Leonel Estrada, para que la comunidad universitaria disfrute, cuide y valore estas expresiones artísticas que hacen parte de la Alma Mater. Como persona, referenció a la ciudad a través de las Bienales de Artes, tal vez la visibilidad más grande que ha tenido alguna vez el país desde Medellín, con la Bienal de Artes de Medellín, que trajo acá a la Universidad de Antioquia. Aquí fue una de sus sedes en alguna de esas exposiciones. La escultura que fue dirigida por la profesora Claudia Silva y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad tiene una altura de 1.70 metros, pesa 1.5 toneladas y fue ubicada en la plazoleta de las Artes de la institución. La forma del chelo es escultórica. Y el chelo más el músico hacían una unión que se compenetraba mucho, era como una simbiosis, y a su papá le gustaba mucho. Y entonces ahí veía una obra artística, y por eso lo plasmó, porque veía todo un movimiento de vacíos, de formas, y eso fue lo que reflejó en el chelista. La primera etapa fue toda la elaboración de los bocetos, los dibujos, y llevar la medida a las escalas proporcionalmente que se querían. Posteriormente se hizo una estructura con base en madera para recubrirla con arcilla, y ahí modelamos la forma inicial. Luego de esto se hizo un molde en resina epóxica reforzada con fibra de vidrio, dentro del cual se vertió todo el concreto. Y para el vaciado final se hizo una estructura en varilla de acero corrugado. Es un orgullo muy grande poder haber participado en esta obra, ya por la importancia que tiene el mismo artista, y por la misma importancia que va a tener en el mismo espacio, y en el contexto donde está emplazada la escultura, por ser la Facultad de Artes, y por la conexión que tiene el autor de la obra con la Facultad de Artes. Esta escultura además es un reconocimiento a la vida y obra de este artista, quien se preocupó por la difusión cultural en Antioquia, y prestó sus servicios como docente y decano en la Facultad de Odontología de la institución. Utilizar la glicerina proveniente de procesos industriales como la extracción de etanol en la alimentación bovina fue la propuesta de un zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia en su sede en Medellín para su tesis de maestría. Utilizar en la alimentación bovina la glicerina, su producto de procesos industriales como la extracción de bioetanol, fue la propuesta de un zootecnista de la Universidad Nacional en su tesis de maestría. La tesis consistió en evaluar dos dietas en ganado de estabulado en la etapa de levante, en la cual se evaluaron dos fuentes energéticas, una que era la melaza, otra era la glicerina, aportando en términos de energía metalizable la misma cantidad, y queríamos evaluar esas dos fuentes energéticas porque una es de menor precio que la otra. La idea era buscar como la competitividad del ganado de estabulado en cuanto a las ganancias de peso y ser más rentable en el mercado. Esta investigación se desarrolló por medio de un convenio con Oleo Flores S.A., que es una empresa que produce biodiesel a partir del aceite de palma africana. Lo que se hizo fue analizar en el Laboratorio de Tecnología Ruminal cuáles eran las propiedades de la glicerina que resultaba como subproducto de extracción de biodiesel y si se podía implementar en la alimentación de ganado, generando algún beneficio. Los resultados que se obtuvieron a través de esta tesis fue que encontramos que no hubo diferencias en las ganancias de peso utilizando una fuente energética comparada con la otra, en este caso la melaza versus la glicerina. Al ver que no hay diferencias en las ganancias de peso, no se afectó el consumo de alimento en las dos dietas, hicimos un análisis de relación beneficio-costo, en la cual encontramos que la mejor relación beneficio-costo se encontraba al utilizar la glicerina cruda. Esta fue capaz de reducir casi alrededor del 35-38% de los costos de producción de un kilogramo de carne. La glicerina es usada comúnmente en industrias como las del aseo para la producción de jamones y detergentes, así como la cosmética, igualmente en la de alimentos, pero resulta que de ciertas industrias ese subproducto es arrojado a la basura, por lo cual este proyecto pretende darle un valor agregado. Con la cámara de Carlos Ramírez informó Mónica Escobar para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. A continuación les presentamos apuntes en dos minutos, todo lo relevante que ha ocurrido en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. La UNC participa junto a otras universidades nacionales y el Ministerio de Educación de la Nación en un proyecto de capacitación para fomentar la alfabetización en la unidad pedagógica en las provincias de Catamarca y La Rioja. Esto se trata de un proyecto de capacitación para maestros de primero y segundo grado, también los directivos y los supervisores de 30 escuelas, que trata de asegurar la continuidad de los alumnos en primero y segundo grado. Está abierta la convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC para solicitar becas de maestría y doctorado. La fecha de cierre es el 26 de septiembre. Para más información, consultar la página web de la UNC www.unc.edu.ar La convocatoria es para becas de estudios de posgrado, doctorales, maestría y postdoctorales. Está el llamado y el nuevo reglamento en la página de CECIL. En el marco del Seminario Permanente de Epidemiología Comunitaria de la UNC, se dictó el Seminario Salud Mentales Política, producción de subjetividades, política antimanicomial. El médico psicoanalista Osvaldo Zaidón se refirió a los avances y desafíos de la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos, sancionada en 2010. Durante muchos años teníamos una conciencia en los trabajadores de salud mental en relación a la ley y no teníamos ley. Ahora tenemos ley que todo el mundo debería cumplir, pero tenemos una importante resistencia de ciertos sectores que ven afectados los intereses por una ley que implica cerrar los manicomios, tener que expandir sobre todo la actividad pública en detrimento de la actividad privada y tener que ser inclusiva en relación a las inversiones que se tengan que hacer en el campo público de una manera importante. Universidades de Buenos Aires, Sao Paulo y la Autónoma de México firman un acuerdo. Las universidades de Buenos Aires, la Autónoma de México y de Sao Paulo firmaron un acuerdo de cooperación que prevé el reconocimiento de títulos, el intercambio de estudiantes y la colaboración para buscar fuentes de financiamiento. El acuerdo fue firmado por los rectores Alberto Edgardo Barbieri de la UBA, José Narro de la UNAM y Marco Antonio Sago de la Universidad de Sao Paulo. En el marco del tercer encuentro internacional de rectores de universidades, clausurado en Río de Janeiro y en el que participaron 1.103 rectores de centros académicos de 33 países. En esta ocasión les presentamos el himno de la Universidad Nacional de Colombia. Les contamos que esta es una pieza de música tradicional colombiana, pero que fue adoptada como el himno de esta importante universidad del país suramericano. ¡Gracias! 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 Les invitamos a conocer el campus de la Universidad de Talca en Talca, la que en las imágenes nos enseña la belleza del lugar, la importancia que tiene a nivel nacional y la cantidad de carreras que ahí se ofrecen a los estudiantes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya regresamos. La educación a través de la plataforma Coursera.org y la web aglutinadora MOC.com permite el acceso a clases, videos, conferencias y documentos escritos que están dirigidos por expertos de las universidades más importantes del mundo. Gracias por ver el video. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides. Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron. La educación a través de la plataforma Coursera.org y la web aglutinadora MOC.com. Muchas gracias. El Instituto Tecnológico de Monterrey en su campus de Guadalajara recibió a más de 100 participantes entre doctores y estudiantes de doctorado provenientes de más de 15 países en los cinco continentes. El objetivo del evento fue reunir a expertos en el área de mercadotecnia para intercambiar opiniones, construir una academia más fuerte y colaborar entre sí para generar redes de trabajo a nivel mundial. Soy ahora mismo la Chair del Congreso de la ACR Latin American Conference 2014 y bueno pues este es un evento de la ACR. La ACR es digamos que la mayor organización a nivel mundial de comportamiento del consumidor. De hecho es Association for Consumer Research que tiene sede en Estados Unidos pero que involucra a investigadores del área de comportamiento del consumidor a nivel mundial. En cualquier parte del mundo pues hay miembros de la ACR trabajando. Bueno, esta conferencia está destinada principalmente a los que son doctores y estudiantes de doctorado de diferentes partes del mundo y interesados digamos todos en la investigación y mercadotecnia con ese acento en el área de comportamiento del consumidor. Vamos a tener unos 100 participantes y nos visitan de 18 países diferentes y de los cinco continentes. Tendrá lugar en Guadalajara desde el 24 de julio hasta el 26 de hecho el 24 de julio que es jueves empezaremos con un pre-conference que normalmente son workshops más del área de capacitación para doctores y estudiantes de doctorado que quieren digamos aprender nuevas metodologías de investigación y algunos otros eventos ya más lúdicos por supuesto nos visitan en muchas partes del mundo entonces necesitamos enseñarles un poco a aprovechar para mostrarles qué es México, cómo es la cultura mexicana y cómo se trabaja bien en este lado del mundo. Vamos a tener la participación de los estudiantes, sabes que es algo que siempre en el T buscamos. Entonces van a participar con nosotros como staff y eso les va a dar la oportunidad de interactuar con gente que bueno pues son autores de los libros que llevan en sus materias o que son personas muy renombradas porque fueron los que crearon o trabajaron muy a fondo en algunas teorías. Las universidades del País Vasco y Queens en Canadá estudiarán la evolución de la educación católica desde el Vaticano II. La educación del País Vasco en colaboración con la Universidad de Queens de Canadá ha obtenido financiamiento del gobierno de Canadá para llevar a cabo el estudio titulado Educación y Catolicismo 50 años después del Vaticano II, un encuentro transnacional interdisciplinar. Dos grupos de investigaciones coordinados por el Catedrático de Historia de Educación e Investigación Principal del grupo de estudios históricos y comparados en educación de la UPB, Pauli Dávila y por la profesora de la Universidad de Queens, Canadá, Rosa Bruno Joffre, trabajarán conjuntamente para analizar la educación católica. En informaciones de las universidades de América Insular les contamos que las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo firmaron un convenio de asesoría social con la Presidencia de la República Dominicana a través de la vicepresidenta Margarita de Fernández. Con este convenio, la UAS se compromete a capacitar y asesorar a unos 1,050 profesionales de la salud en la especialidad en atención para la salud integral. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del gobierno dominicano firmaron un convenio de servicios de consultoría para apoyar al Ministerio de Salud Pública en la capacitación de 1,050 profesionales de la salud en la especialidad Atención para la Salud Integral donde el gobierno invertirá 78 millones de pesos. El acuerdo fue rubricado por el rector de la Academia, doctor Iván Grullón Fernández y la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández en una actividad realizada en el Salón Verde del Palacio Nacional donde el ministro de Salud, doctor Freddy Hidalgo, fungió como testigo. En el acuerdo, la UAS funge como institución contratada y tendrá a su cargo la formación de profesionales de la salud mediante la impartición de la especialidad mientras que el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales figura como la entidad contratante y asume el pago del monto que cubre la matriculación de 1,050 profesionales durante un año. En la firma del convenio estuvieron presentes además el vicerector administrativo, maestro Edith Rudis Feltrán el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Rosel Fernández la directora general de posgrado, maestra María Almanzar la directora técnica de Coordinación del Gabinete de Políticas Sociales doctora Rosa María Suárez y el especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, Sandro Parodi. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo solicita más fondos para el presupuesto del 2015. El rector de la UAS, Iván Gruyón Fernández, solicitó a la Cámara de Diputados disponer una mayor asignación de recursos para esta Academia en el Presupuesto General del Estado 2015 ya que están atravesando por una precaria situación debido al dispendio dejado por las pasadas autoridades hasta el extremo de que la cooperativa tiene un déficit de 200 millones de pesos. Gruyón Fernández dijo que la Casa de Altos Estudios requiere de una partida presupuestaria de 11 millones de pesos para poder cumplir con los compromisos bajo su responsabilidad. Mientras tanto, en las universidades de Centroamérica, específicamente en la Universidad de Costa Rica, les damos a conocer que esta universidad logra un acuerdo importante de cooperación con universidades de la República Checa. Durante una reciente visita a la República Checa, el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Hensen, logró convenios de cooperación científica y de movilidad académica con tres de las más importantes universidades checas. Partiendo de la diversidad de carreras que se imparten en las universidades a ambos lados del Atlántico, el académico expresó el interés por áreas que abarcan tres universidades checas, la Universidad Técnica, la Universidad Carolina y la Universidad de Economía. Estudiantes salvadoreños obtienen triunfos en Olimpiadas de Química. La delegación salvadoreña que participa en la 46ª Olimpiada Internacional de Química de Hanoi, Vietnam, logró tres medallas de bronce, de acuerdo con Ernesto Américo Hidalgo, director del programa Jóvenes Talentos de la Universidad de El Salvador, Miguel Ángel Aguilar, Edwin Ariel Figueroa y Rodrigo José Mundo, se agenciaron las preseas. Hidalgo explicó que por vez primera el país tiene estos resultados en este tipo de competencias internacionales, al tiempo que resaltó la preparación de los jóvenes. En la Olimpiada Internacional de Química participaron alrededor de 300 estudiantes procedentes de 77 países. Con esto hemos llegado al final de esta emisión de su programa a portadas universitarias. Gracias, esperamos hayan quedado completamente informados del acontecer universitario a nivel mundial. Antes de despedirnos, los dejamos con un fragmento de la canción Mi Amargura, interpretada por la banda sinfónica de la Universidad de Guadalajara. Esperamos la disfruten. Les recordamos también que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Usted nos puede encontrar como UTV Televisión Una. Hasta la próxima. UTV Televisión Una. UTV Televisión Una. UTV Televisión Una. UTV Televisión Una. La Universidad de Barcelona se ha convertido en la universidad española con más número de investigadores citados en disciplinas científicas, esto según la última lista elaborada por Thomson Reuters. Esta lista identifica cuatro investigadores de la UB, entre los 3.215 autores de los artículos más citados del mundo en 21 áreas de las ciencias experimentales y sociales, los profesores Jordi. y los profesores Jordi Bruix y Josep María Lobet del Departamento de Medicina de la UB, Elías Campos del Departamento de Anatomía Patológica, Farmacología y Microbiología, y Eduard Vieta del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología de la Universidad de Barcelona. Elías Campos del Departamento de Psiquiatría y Psiquiatría y Psiquiatría y Psiquiatría y Psiquiatría. Elías Campos del Departamento de Psiquiatría y Psiquiatría y Psiquiatría y Psiquiatría y Psiquiatría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!